Comprá tus monedas en FIFA Jackpot el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas No es joda lo que te estoy diciendo y hay disponibles un millón de monedas De la mano del amigo Volto que las hizo tradiando en directo Crá, en la descripción vas a encontrar absolutamente todos los datos Quien las gane será absolutamente considerado un dios Porque va a recibir los tots con un palo de monedas Además de esto vamos a defender el, yo no El va a defender sus recompensas de Elite 1 Vamos a jugar un partido y a lo largo del partido la diferencia de goles Va a dictaminar cuantos sobres va a tener que descartar Si me gana por 3 a 0, zafa todo Y si empatamos o perdemos, además de eliminar todo Va a descartar un baby icono de vieira intransferible que tiene Pero miren lo que es esto Porque lo he visto en el grupo de whatsapp que tenemos Es casi pornográfico O sea, si con este equipo no metes 3 goles Deberías replantearte Empezar a subir Fortnite Bien ¿Qué me cobras? ¿Qué me cobras? Ojo porque este tiene la manía de los tiro libres ¿Viste? Son rápidos, son rápidos Por algo, por algo están donde están Ay, 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 ay Es que tiene dos Es que tiene dos máquinas, boludo Tiene dos máquinas arriba No, no, no No, no Tranquilo, tranquilo Ya me viene a comer Come más que una tanda este Boludo, es increíble Juego rápido El 3 juega El 3 juega El 3 juega Ahí va Ojo que se vino el primero, eh Se vino el primero Cuatro pepones tenés que meter ahora, Fer, eh Cuatro pepones Y no descartás nada Y obligamos Es una máquina No, no, no No es tan rápido Ay, como salimos Tranquilo, tranquilo Tranquilo, Ferchu No, no, no No, no, no No puedo hacer estas boludeces No puedo hacer estas boludeces No puedo hacer estas boludeces, boludo Dale, dale Dale, dale, dale FIFA, dale Grítame lo hijo de puta No con ese festejo Baby, te voy a limpiar Aspilicueta Lo voy a traer Tranquilo, tranquilo Vamos con el arquero Tranquilo, tranquilo Volto Que te veo desesperado Tranquilo, tranquilo Siempre viene a marcarme Siempre venís a marcarme? Ay, 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 ay ¿Por qué? Dale, dale Pero dale, me deja dibujado Me deja dibujado Grítame loco Con ese festejo De mierda Si no meto un gol La voy a tener complicada Porque otro más El chabón me va a meter Dale Adentro 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 Este es un enfermo Nazario Es un enfermo Muchachos No te voy a decir Que me la saqué de encima Porque no sabía qué hacer Pero voy A ver Dame penal Dame penal Juez No, no, no Es que Tanto Ronaldo Como Nazario Donde la agarran Y le pegan De adentro Del área Es sacar del medio Más Que el chabón Es un crack Jugando No tenés No tenés chance Boludo Qué puta bestia Ha vuelto jugando No te tenías Ni mal Ay, Leo Por favor Leo Por favor Vale 84 Por ahora Uno Cuidemos la pelota Porque así le descartamos Uno de 100 No, Seba No Uno de 100 Como Lo que es esta carta Lo que es esta carta Por el amor de Dios Lo que es esta carta Lo comprobé yo Me queda un partido Con el jugador Y nunca más El mío perdió El de él ganó Pero el mío Te va a descartar Un sobre a vos Bolto Recuerden Que el canal De Fer Y el sorteo Por un millón de monedas Lo tienen en la descripción Tengo la pelota Pero mirá la diferencia Que me sacó Un puto animal Ha metido un Elite 1 Bien Es que en realidad No es un Elite 1 Porque te tengo que descartar Uno de 100 De puro ojete Debo reconocerlo De puro ojete Acá tenemos los sobres 4 de 100 Y los del equipo de la semana Voy a dejar para lo último Un sobre de 100 Que es el que tengo que descartarle A ver Que tal A ver que tal A ver que tal Creo que es un IF Por lo Bueno Este IF Este IF No lo quiero 84 Griggs Este Fer Es tuyo Bien ganado Vamos a ver Quien acompaña a Griggs Bueno Buen sobre Recuerden que está sorteando Un millón de monedas En Xbox Para recibir Los Tots De inmejorable forma Su canal Y el link del sorteo Lo tienen en la descripción Pido máximo aguante Para llegar a los Tots Muy happy Happy Hoy Hoy A ver acá Quien acompaña Este es tuyo Me voy a quedar Kenchi De no poder descartar Ninguno de estos A ver Otra vez La burris Griggs La burris No lo tiene que descartar Por lo cual Me pondría contento Que le salga algo Pero también me pondría Como un poco Sad Que le toque una bomba Que no le voy a poder descartar Si este video Estas apuestas Les gustan Me gustaría Que me vayan diciendo Contra tal usuario Dale Me está cargando Tres No podés ser más pete FIFA No podés ser más pete Ahora lo que falta Es que en el sobre de 100 Me toque de nuevo ¿Qué era que son estas mierdas De recompensas? Por favor Sobre de 100 Este se descarta Por favor Que venga algo lindo Arriba de 100 Like, suscribirse Romper El botón de suscripción Devolto El sorteo Porque vino Matame 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 Un medio 83 En un sobre de 100 Entero como está Lo descarto Like, suscribirse a mi canal Like, suscribirse al devolto Y suerte en el sorteo De un palo de monedas Matame Tr Minh ¿Qué es lo que se fue? Que es lo que se fue? ¿Qué es lo que se fue?